Rompiéndola, partiéndola Soy el tío de mi compañía, pero no tengo compañía Hablo de antes, si estábamos juntos me ponía las botas y no hablo de antes Ahora ando sin ti, no desfilo, ando sin amor perdido Y si no tengo tiempo, por ti lo consigo Necesito un tango pa' estar recto, porque todo va torcido Me pregunto, ¿sería correcto si te escribo o no? Porque mi ex y el rap son opuestos, solo rapeando vuelvo con las de antes Deberías de no escucharte, si no da señal ya no cambio la antena Nuestra serie por fin la cancelan, a ver si no la renuevan Haz remake con otro pibe, será una serie pero mentirás más por segundo que en el cine Entro de poco me ibas a hablar de muebles La isla de la cocina está desierta Dices creo que hay cosas que aún no entiendes Si que lo entendí es una puta mierda Si quiere por mí no movemos, ya no nos comemos, no sé si aún nos conocemos No, no, no nos conocemos Tomamos de datos por menos Mejor que no llenemos Que por el otro no nos detendremos No es tan absurdo Escribí por dos en courier Solo por montarnos la peli juntos Y que al final fuera dulce Y es un juego de sumatero Y si estoy triste te alegras Nuestro drama ya lo viste Sé de un asistco millennial No, 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 no